¿Por qué los hijos tenemos que pagar los errores de los padres? Mi vida desde niño fue muy difícil. No puedo creer que el ser que me haya dado la vida a mi madre ahora me la esté destruyendo por completo. Excelente jueves para todos, señoras y señores. Hoy en este foro, como pueden ustedes haber visto, Manuel viene a denunciar que su madre le ha arruinado la vida, asegurando que por su culpa no solamente está en una silla de ruedas, sino hasta uno de sus hijos ya perdió la vida hace apenas dos años. El menor tenía seis entonces, cumpliría ocho. Y por otro lado también Susana asegura que Manuel es el único culpable de lo que le sucede. ¿Por qué dirá esto Susana? De su propio hijo además, en unos momentos más, lo vamos a saber. Antes de entrar en materia con ese tema de aunque me dio la vida, no le perdono que me la destruyó, vamos a pasarles un video, que es una denuncia de hecho de unas personas que están en el foro, que nos trajeron esto desde Ciudad Mante, Tamaulipas. Corre el aire. No quiere estar aquí. Yo no quiere estar aquí. Una señora de 74 años que ha sido privada de su libertad, aparentemente por su propia hija, una de las ocho hijos que tuvo o que ha tenido en vida, y bueno, para denunciarlo está con nosotros otra de sus hijas, junto con su nieta y el sobrino también de ella. En un momento más vamos a hablar de esto. Ya está con nosotros Manuel y Yuri. Y le doy la bienvenida a Sarolivia Parratella, nuestra licenciada, al doctor Juan Carlos Acosta de la Torre, que nos van a apoyar en este tema y en este caso. ¿Cómo estás Yuri? Bien. Manuel, ¿cómo estás? Mal, Rocío, muy mal. Desesperado. ¿Por dónde quieres que comencemos? Porque aparentemente todo viene en relación a una pésima relación que tienes con tu mamá, desde siempre, desde toda la vida. Toda la vida, toda la vida. No sé si ella no me ha querido, no me quiso tener. ¿Se lo has preguntado? Sí. ¿Y qué te ha dicho? Pues que no, que yo soy un error, que a ella la casaron a fuerzas. Porque estaba embarazada de mí y nunca, nunca ha sido una buena madre para mí, o sea, yo la quiero porque es mi madre, pero lo único que recuerdo desde pequeño son siempre maltratos, humillaciones, vejaciones, siempre. Yuri, tú eres hermana también de Manuel. De hecho, vive contigo ahora, ¿no? Sí, ahora vive mi hermano conmigo porque mi mamá siempre lo ha maltratado desde que he estado pequeño, mi hermano. Ella siempre lo ha tratado de humillar a mi hermano y a mí porque... ¿Y lo ha conseguido, me pregunto? Sí, sí lo ha concedido. ¿Por qué te has dejado? Pues aunque no me dejara, siempre uno de niño trata de hacer lo que los padres le dicen y si uno... Dicen que uno es un burro, uno se cree que es un burro y... Tienes razón, en cierta forma, pero cuando uno deja de ser niño, Manuel, y de pronto tienes o cobras conciencia de lo que está sucediendo a tu alrededor y si alguien te está haciendo daño, ¿por qué no te alejas de esa persona en lugar de acudir a sus caprichos y estar cumpliendo cada uno de ellos cada que se le pega la gana? Te digo esto porque a mí no me gustaría pensar en un mundo donde estemos peleados con nuestros padres, ¿cierto? Pero de pronto hay personas tóxicas en nuestra vida que, aunque sean nuestros padres, pues nos tenemos que alejar. A nadie le gusta que le estén diciendo todo el tiempo que eres indeseable, que no sirves para nada. Yuri, ¿tú sí lo hiciste en algún momento? Sí. ¿Te separaste de tu mamá? Sí, yo me separé a los 13 años de mi mamá porque mi mamá, como le gusta mucho el alcohol, ella tomaba y metía a la casa a hombres. Dios mío. Y entonces yo agarré lo único que opté fue irme de la casa porque ella me quería casar con uno de los que ella metía ahí en la casa. Entonces yo opté por mejor irme. Entonces ahora yo estoy viviendo, la verdad, con una persona mayor, que es mi pareja ahorita, que se llama Pablo. ¿Estás enamorada? Sí, estoy enamorada, totalmente enamorada de él, porque la verdad, él sí me ha dado el apoyo que con mi madre no tuve, porque a mi hermano siempre lo ha humillado. Y entonces a mí lo que no me gustó de mi mamá, que ella me quisiera casar con esa persona, si no era lo que ella quería casarme con esa persona, era con quien yo quisiera llamar. Además, imagínate, Yuri, me estás diciendo eso y me pongo a pensar los peligros tan grandes a los que se ven expuestos los hijos de pronto, cuando alguno de sus parientes, madre, padre o tíos o lo que sea, están metiendo y sacando personas desconocidas a su casa. Ese tipo de actos no pueden dejar consecuencias buenas, sin duda. Ahora, Manuel, ¿qué pasó con tu hijo? Porque sé que tuviste dos hijos con... ¿Perdón? Rubéncito y Gerardo. Sí. ¿Y estás casado todavía con Liliana? Estamos en unión libre. No, no se casaron nunca. Ahí me dijeron que estaban casados legalmente, pero uno de seis, uno de ocho años, ¿qué tendría ahora? Ahora tendríamos. ¿Qué pasó con el bebé de ocho años? Sé que murió. Aunque me dio la vida, no le perdono que me la destruyó. Nadie podemos darle el poder a otra persona para destruir absolutamente nada que por derecho nos corresponda, ¿cierto? Sin embargo, lo dicho, existen personas tóxicas que no tienen absolutamente nada que hacer más que andar cuidando y viendo cómo le arruinan la vida a otra persona. Mi comadre Susana cuando se embarazó me dijo que ella no quería a Manuel. Y yo le dije que ahora se aguantara, que ahora lo tenía que tener. Y cuando nació Manuel, ella me dijo que me lo regalaba. Yo le dije, no, es un delito. Y la verdad, no se me hace justo que Manuel sufra por culpa de su madre. ¿Sabes que yo no estoy muy de acuerdo con la afirmación que estás haciendo antes de tiempo? ¿Ya te vas a morir? No quisiera. Pues entonces, hay que realmente tomar fuerzas y no darle ese poder que estás ya decretando desde ahorita para tu mamá. ¿Cómo que te la destruyó? No, pero tú sabes lo que es estar en una silla de ruedas, Rosy. No lo sé, no lo sé. Y de verdad, tener una vida enterada y de repente quedarte, ser un inútil. No, perdóname, Manuel, pero eso no puede ser. Hay muchísimas personas que tienen condiciones menores que las que tú tienes y trabajan y salen adelante, hemos tenido aquí inclusive campeones de básquetbol y de Juegos Paraolímpicos. De verdad que todos los días, creo yo, tenemos que pensar positivamente y verle el lado bueno a la vida. Para mí son un ejemplo, son admirables, son personas que nos tienen que dejar, no un poquito, sino mucha de su experiencia. Darle gracias a Dios por todo lo que tenemos, por insignificante que nos parezca, creo yo que es nuestra obligación de todos los días. Todos los benditos días tenemos que dar gracias por lo que tenemos y también por lo que no tenemos, porque quién sabe por qué no los está negando. Ojo, eh, cuidado con eso. ¿Qué pasó con tu hijo, Manuel? ¿Mataron a tu hijo? Es que es una sobre otra, Rosy, o sea, muere mi hijo por culpa también de mi madre, por culpa de lo que me dijeron el vecino que vio, al fulano este, era que él ya había visto a ese hombre salir de la casa, o sea, salir de mi casa. Y que ese día que... Ese hombre que... Se acercó a mi padre a decirle que dejara a mi madre que porque él se la iba a llevar y que... ¿Tenía relación con tu mamá o qué? Sí, o sea, al parecer sí. No sé qué tipo de relación tendría, pero él se acercó a mi padre a reclamarle eso, que la dejara porque él la quería. Y se hicieron de golpes. Y mi niño, desgraciadamente, iba con mi papá. Se hicieron de golpes. El tipo este entró por un arma de fuego a su carro y al dispararle le dio a mi hijo. ¿Y qué culpa tenía tu hijo de todo esto? Pues la culpa fue que salió con mi papá. ¿Y tu mamá qué dijo? Que ella no sabía, que ella no conocía a nadie ni que no con esa descripción, ni que ella no sabía qué había pasado ni nada. No conocía a nadie con esa descripción y tenemos, creo, cartoneada el retrato hablado de esta persona. Sí, cuando hicimos la denuncia, hicieron un retrato hablado con el vecino que nos ayudó a hacer la denuncia. ¿Es ese? Ese, ese es. ¿Y cuál es el supuesto nombre de esta persona? ¿Lo tienes? No, no tengo el supuesto nombre porque mi mamá nunca nos dijo quién era ni nada. Decía que lo había visto algunas veces, pero no, o sea... ¿Y este mismo hombre fue quien regresó después y te tiró una piedra encima a ti y te destruyó la médula? Me quebró la... ¿Este mismo hombre? Sí, es el mismo. ¿Y tu mamá cómo es que no sabe de él? Mi mamá siempre alega que ella no sabe, que ella no sabe dónde está, que sí lo llegó. ¿Susana es tu mamá? Sí. ¿Qué pasa, doña Susana, por favor, no, Eri? Mi hijo es un malagradecido, es un ingrato. Quiere que yo lo cuide, me culpa de todo lo que a él le sucede. Ya basta de que me esté culpando. Yo ya no lo quiero más en mi vida. No tengo por qué cuidarlo. Malagradecidos. ¿Qué vienen a hacer? ¿Quién está? No, yo me quito de aquí, sí. A ver, doña Susana, acá estoy yo. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien. Lo único que se le ocurre es estar ofendiendo a la gente y decirle... Es que ¿cómo es posible que vienen sin interacción? No, 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 a ver, señora, ¿cómo es posible que ni siquiera... Yo creo que, mire, mire cómo debería, según yo, de ser el mundo. Si vemos a una persona que tiene una capacidad diferente a la nuestra, vamos teniéndole respeto, ¿no lo cree? No, no echándole en cara, ni echándole el gallo, luego, luego. O sea, ¿pleito? Nunca me he tenido respeto. ¿Usted se la ha tenido a él, señora? Sí, sí, lo he respetado. Porque, perdón, no solamente como padres nos tienen que tener respetos, como padres también tenemos que tenerle respeto a nuestros hijos, lo sabía, ¿no? Mamá, tú siempre le faltaste esa respeta a mi hermano. Los ahorita es de la casa. Le damos por él en la casa porque se la agarra, como me ha tratado. No, pero no era por eso que uno fuera de la casa. Te pregunto, Yuri, ¿te puedes sentar, por favor? ¿Usted se ha respetado a sí misma? Pues sí, Rocío, sí me respeto. Sí, la pensó mucho, ¿no? Sí. Usted estaba casada con el padre de sus hijos. Sí. Aunque estuviera viviendo en unión libre, vamos a suponer, ¿por qué metía hombres a su casa? ¿Por qué tenía amantes cuando usted tenía un compromiso con otro señor, que además encima es el padre o era el padre de sus tres hijos, porque el señor falleció finalmente? Por ahí empieza el respeto, señora. No podemos andar pregonando a los cuatro vientes, yo quiero que me respete y quiero ser la gran señora cuando realmente nosotros ni nos valoramos. Pero de verdad que hay cosas que yo no entiendo ni con ni sin More Life. Y esa es la relación esta que de pronto se tiene con los hijos, la falta de respeto. El estarles echando y echando y echando, ¿no se cansa usted? Es que nosotros no aprendimos a ser padres, nadie nos enseñó. ¿No? Pero ellos no nos tienen que juzgar. Ajá. Ellos deben de saber respetarnos. Usted tenía una relación... Siempre exige respeto, siempre exige respeto, pero no lo das, o sea, no sé, si te la pasas humillando a uno, ahora peor. ¿Cómo es que quieres tú? No, ¿cómo me tiras la comida? ¿Cómo eres? Si me sirves en platos sucios, ¿cómo no te voy a pegar la comida? A ver, doña Susana, ¿cómo me tiras la comida? ¿Qué no se supone, para empezar, y antes de que se me vaya a olvidar o se me vaya a pasar, ¿dónde está el retrato hablado? ¿Quién es este hombre, doña Susana? Es un amigo. ¿De nombre? No, no sé muy bien su nombre. Ah, Chihuahua. O sea, ¿tiene amigos que usted no sabe quiénes son? Le mató un cliente y le mató a su hijo, ¿quién es? No, pues es que nada más fue un rato el que lo conocí. ¿Ah, sí? Sí, no, no tengo conocido, lo conozco bien. ¿Tiene amigos de ocasión? Exactamente. ¿Y ese es el respeto que usted se da como señora? Pero es que yo tengo que de alguna forma, Rocío, agarrar y salir porque le toma piedra en la espalda y mi hermano por eso está en la silla de ruedas. Eso es lo que le cuenta, eso es lo que dice, yo jamás lo he visto. A ver, durante la pausa comercial, Yuri dijo que esa misma persona, que yo no sé dónde anda ni mucho menos, aparece de repente como el cometa. De pronto, cuando va a ocurrir una desgracia, aparece el hombre. ¿Por qué digo cuando va a ocurrir una desgracia? Porque primero matan a un niño de seis años, él se vuelve a desaparecer, regresa y le avienta una piedra a Manuel que lo deja postrado en esa silla de ruedas porque le destruyó la médula ósea. Después regresa y estando Manuel viviendo dentro de su casa, casa que le dejó su padre, y ahí está de testigo Yuri, llega usted con el mismo hombre y echa a Manuel a la calle. Eso es un delito, señora, ¿lo sabía usted? Yo no le eché a la calle, él agarró y se fue. ¿Le ayudó el hombre a sacar a Manuel de la casa? ¿De la casa? Él agarró y se salió. ¿De la casa es a la calle con ese hombre? Porque él es muy grosero, pero él siempre está con él. Pero eso no te da derecho a hacerme eso, eso no te da derecho a hacerme eso, eso no te da derecho a hacerme eso. Yo estoy con ella, que no me la he sacado. Doña Susana, doña Susana, estoy acá, ¿quién es ese hombre? O me lo dice o lo investigo y a ver qué pasa. Pues es un amigo nada más que lo conocí. No sé su nombre. ¿No sabe su nombre? No, no sé su nombre. ¿Y entonces cómo es que lo localiza usted? ¿Dónde está? ¿No? Bueno, yo agarró esa vez que él se le pegó, se fue en el carro y jamás lo volví a ver. ¿Ah, no? ¿O sea que él lo regresó para ayudarle a desalojar a su hijo de su propia casa en ese estado en el que está? No, mamá, él te ayudó a desalojar a mi hermano. Nada más para ver si se acuerda y si esta pregunta que la voy a hacer a la licenciada le da como que un poquito de ánimo para que usted se pueda acordar de algo. Cuando una persona, Sara Olivia, es pregunta, es copartícipe de otra para cometer un delito, ¿pudiera ser privada también de su libertad? ¿Está cometiendo un delito también? Claro, es una participación también en la comisión del delito y ella también es sujeta de una sanción. ¿Complicidad? Puede ser o que sea partícipe o podría ser encubrimiento si es que ella no participó en la comisión de los hechos pero sí sabe quién lo cometió el delito. Y también puede ser sujeto también de la comisión de un delito. Y obviamente si ella sabe de una persona que asesinó a un menor de edad, supongo que esto todavía es mucho más grave y no por restar la importancia a lo que le sucedió a Manuel, pero privó de la vida a un menor de edad. Así es. Es un delito grave. Sí. Yo no vi que lo privara de su, de su, de al niño que lo matara. No, pero los vecinos sí lo vieron. Es que estuvo con Joel. ¿Quién es Joel? Joel es su papá. Joel agarró y estaba con el niño cuando agarraron y le dispararon al niño. Pero mamá, yo no vi tu culpa. Ahora no vengas con eso, no vengas con eso. No, no lo mataron por ti. Él recuerda que era gallero y le gustaba ir a pelear. Pero sí, él es el tipo. ¿Cómo se llama? Debe tener nombre y apellido. Por Dios, no se puede desaparecer así nada más porque sí. No sabes, no. Era una persona de la casa con ella y había salido de la casa. ¿Por qué está en esa casa si no es suya? Porque yo la hice desde los casados. ¿Está su nombre? No, no está mi nombre. ¿A dónde vas? ¿Está su nombre de él? Pues quiero cambiar de lugar nada más. ¿Por qué? A ver, ¿por qué le ayudamos, por favor, Tóndar? ¿Le ayudamos a que se cambie de lugar? Por eso él no tolera estar al lado de ella porque él diría siempre lo está insultando. Antes de chiquito, pregúntele, le regalaban cosas en la escuela a sus compañeros y ella se los quemaba. Ella siempre lo trataba mal. Porque siempre agarró y siempre se portaba mal. No, porque tú siempre dijiste que era un hijo no deseado. Susana, no merecía tener juguetes. ¿No merecía tener juguetes? ¿Por qué? No, porque se portaba mal. Es su hijo. Pero eso no le... A ver, Susana, usted no se porta nada bien ante la sociedad, metiendo y sacando hombres de su casa. ¿Y usted qué castigo tiene? ¿Qué castigo tiene? ¿Tú te fuiste de la casa a los 13 años? ¿Tú te fuiste de la casa a los 13 años? Porque tú querías la vida libre, porque tú me querías casar con un hombre que metías a la casa. Es verdad. Es lo que yo hice. ¿Es verdad? Era salirme y irme de la casa. Eran unos amigos que iban a la casa. No, amigos no eran esos. ¿Y ella? Otros. No, no el del retrato hablado, otros amigos. Sí, otros amigos. ¿Cómo cuántos amigos más o menos tiene usted allá? Pues tuve algunos nada más, pero porque su padre me daba mala vida. A ver, a ver, a ver, yo no sé quién le dio mala vida ni mucho menos. Bueno, yo simplemente quiero saber, ¿cuántos amigos tienen ustedes? ¿Muy amiguera o qué? ¿Amigos con derechos o sin derechos? Perdón, pero sí me importa. Pues un poco con derechos. ¿A qué le llama más o menos con derechos? Pues a que tienen derecho de pasar un rato conmigo, estar tomando en la casa. ¿A dónde? Si usted no tiene casa. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿A la fuerza? ¿Tiene casa? No, no es a la fuerza. Le tiene la casa. Porque yo estuve ahí. No es tuya. Yo la hice. Doña Susana. Y a mí me tocó sufrir en esa casa con su papá. ¿Y entonces para qué regresa a donde le hicieron sufrir? Porque no tengo a dónde irme, señorita. Para darse de latigazos. O sea, yo así no tuviera a dónde irme. Nunca voy a regresar a donde me están haciendo sufrir. Pero si yo no me acuerdo. Ni lo mal de Dios ya parece. Imagínate. A ver, doña Susana, el objetivo de su vida es hacerle la vida imposible a Manuel en específico. ¿Qué se trae usted también con Liliana, la pareja de Manuel? Toda la vida ha sido un malvado. Y entonces, ¿cómo es posible que yo le dije que no se casara con esta Liliana? ¿Y quién es usted? A ver, a ver, a ver, a ver, Susana, póngase de acuerdo. Póngase de acuerdo. O le importa o no le importa a su hijo. Aparentemente no le importa. Pero para hacerle la vida imposible sí le importa. Y se está metiendo en todo lo... Y lo quiero. A pesar de que él diga que no lo quiero. Nunca le he gustado de feliz. Sí, entonces deme el nombre de la persona que le aventó la piedra a Manuel para que le rinda cuentas a la justicia. Lo quiere. Es que no lo conozco. No sé quién sea. ¿Cómo usted va a sostener relaciones con personas que no conoce? Es que era un amigo. Y ese amigo estaba aferrado conmigo. Los amigos tienen nombre. No, es que... No me acuerdo si se llamaba Rubén, Luis, no sé. Pues como siempre andaba borracha, mi mamá ni se acuerda de tantos que mete. No, sí, tenía nombre, pero no me acuerdo de su nombre. Nunca supe de él su nombre bien. ¿Qué pasa, Liliana, por favor, la pareja de Manuel? Buenas tardes, Rosita. ¿Cuánto tiempo tiene separada de Manuel? Yo tengo un año. Déjame ver a mí. Un año. Yo ya estoy harta de que esta señora nada más me esté buscando para que... Dice que nada más quiere que ahorita venga a cuidar a Manuel. ¿Por qué no lo cuida ella? Si ella me arruinó la vida. Tú me arruinaste la vida. A ver, Liliana. Nadie le arruina la vida a nadie. Y yo creo que si tenemos una pareja y nuestra pareja cae en algún tipo de circunstancia, tenemos que estar ahí para apoyarlo. Ahora, tú decides irte antes de que esto suceda o decidiste irte a raíz del accidente, ¿qué pasó, ocurrió con Manuel? No, él le pasó el accidente, pero yo todavía estaba con él, yo lo apoyaba, yo siempre lo apoyaba, pero yo lo apoyaba, yo lo apoyaba, yo lo apoyaba a Rocio, pero su mamá siempre se mete. La señora toda la vida se la ha pasado insultándome. Liliana, pero entonces tú le estás dando el gane a la señora. No, yo estaba con Manuel, pero a raíz de que... Ella se fue con una persona. ¿Quién? Según mi madre, ella se fue con una persona. ¿Tú quieres a tu marido? Sí. ¿Y te fuiste con una persona? No, yo no tengo ninguna persona, la señora es lo que dice. A ver, doña Susana, doña Susana, doña Susana, le pregunto, ¿también en chismes anda metida? ¿De dónde saca usted que Liliana se fue con una persona? Yo la vi, señorita. Pruebas, pruebas. ¿Dónde están las pruebas? Es una de sus fiestas, había estado con él. Es pura mentira, Rocio. ¿Y tú a quién le crees, a tu mamá o a tu mujer? Por culpa de la señora mataron a mi niño, Rocio. Fue por culpa de ella, y ella es una asesina porque ella sabe quién lo mató. Ella no es asesina. Ella es cómplice, pero no asesina porque ella no detonó el arma. Pero es que a los dos nos está doliendo eso. O sea, él también era mi hijo. Ahora, ¿tienen un hijo y por qué no se lo dejas ver a Manuel? ¿Tú me quieres dejarlo? Tienes seis años. ¿Qué le dices al niño acerca de su papá? Sí, de repente lo ve, pero yo por culpa de la señora, porque él vivía ahorita con la señora. ¿De repente cuándo es eso? Porque dice que tiene un año que no ve a su hijo. Tiene un año. Y es la información que yo tengo. ¿Y dos veces que no? ¿Hace un año que no lo ve? Sí. ¿Y entonces, por qué le impides que vea a su hijo? Porque yo no quiero que le pase lo mismo a mi niño, lo que le pasó al otro. Yo ya no, yo quiero que me dejen a mí en paz. Liliana, ¿qué le dices a tu hijo de por qué no ve a su papá? Porque mi niño sabe cómo es la señora. Yo le he dicho que por culpa de su abuelita no puede ir. Mal hecho, Liliana. Los hijos no deben de servirnos como armas para ir en contra de las demás personas. Tu hijo, si bien quieres que sea educado con principios, valores y sea un hombre de bien, no lo enseñes a estar guardando rencores con nadie, ni con ella, ni con absolutamente nadie. Pero es que yo ya no quiero saber de nadie. Yo ya quiero que me dejen a mí en paz. Entonces, tú ya no quieres saber absolutamente nada de Manuel. No. Esa eres tú, ¿correcto? Y nadie te puede obligar a que tú regreses con Manuel. Nada más que te quede claro algo. La relación entre tu hijo y su padre, esa no la puedes romper. Ni tú, ni nadie. Porque la ley así lo estipula. Son los derechos de tu hijo. Que es algo bien diferente a lo que tú estás haciendo. Las cosas no se pueden hacer a nuestro modo siempre. Necesito pasar a mis dos últimas panelistas. Es Sofía, hermana de Susana, y Vanessa, que es madre de Liliana. Por favor. ¿Cómo está Sofía? Sofía. Buenas tardes. Indignada. ¿Con quién y contra quién? Contra mi hermana. Es que es un malagradecido. ¿Por qué es malagradecido? Es un malagradecido que ahora quiere que yo lo esté cuidando. Toda la vida, hermana, no lo he tratado más. Yo no tengo por qué estarlo cuidando. Estaba en gestación toda la vida, lo trataste mal, lo quisiste regalar, quisiste que se saliera la criatura de ti. Porque yo estaba chica y yo no sabía criar a un hijo. Toda la vida ha sido una rebelde. ¿Mujer veleta? ¿Ha escuchado acerca del término? No. No, se lo explico bien fácil. ¿Conoce las veletas? ¿Sabe lo que es una veleta? No. Tampoco. ¿Es una... ¿Es un objeto? Puede ser de plástico, puede ser de metal, que lo mueve el viento. De acuerdo a cómo el viento viene, se mueve la veleta. Mujer veleta se le llama a aquella mujer que de acuerdo a cómo le conviene va actuando en la vida. Ahora, hablando de la casa, doña Vanessa, su hija vive con usted. ¿Cómo ve la situación de que ella está viviendo con usted? Se llevó al niño, obviamente. Ya no quiere regresar con su esposo, a pesar de que dice que está enamorada de él. No, ya no quiero que regrese, señorita. Pero si ella se... Pero por culpa de esa señora... A ver, doña Vanessa. A ver. ¿Usted está casada con Manuel? ¿Sí? ¿Está casada usted con Manuel? ¿Quién está casada con Manuel? Mi hija. ¿Entonces por qué se mete, señora? Es matrimonio de dos personas casados. Es su suya señora que se mete. Señora, como madres a apoyar y prácticamente como han visto esos changuitos que ni oyen, ni ven, ni hablan. Así creo yo que tenemos que ser como madres o como suegras en algún momento de nuestra vida, ¿no? Ahora, la señora Susana dice que la casa es de ella. No, la casa no es tuya. Pero nosotros fuimos pues ni de Pedro ni de Juan, fíjese, porque resulta, Manuel, que fuimos a una notaría, más bien fuimos al registro público de la propiedad para saber de quién es esa casa. Y tarán, nos encontramos una sorpresa, Totota Sara Olivia, ¿de quién es la casa? Así es, el señor Joel Martínez Ortega realizó una donación a favor de la señora Liliana Ríos Pérez y el menor Rubén Martínez Ríos. ¿Cómo es posible que la puso a tu nombre? Muy sencillo y se lo voy a explicar, porque el señor pues ya falleció. A ver, doña Susana, no es su casa. La licenciada acaba de decir de quién es la casa. El señor hasta su muerte se sintió culpable de la muerte de su nieto, porque fue por una deuda de juego que lo fueron a buscar para que pagara. Y la persona que aparentemente le iba a disparar a él, le disparó al menor de edad. Él se murió de cirrosis porque le dio por la bebida dos años después de esto y le dejó la casa a Liliana y al hijo que quedó de la unión entre tú y Liliana. Pregunto, Liliana, ¿qué quieres hacer con esa casa, señora? Yo creo que yo quiero regresar con mi esposo y con mi hijo. ¿A esa casa? Sí. Como debe ser, como debe ser, aquí está la escritura de la casa. Esta es la escritura de tu casa y obviamente yo creo, Manuel fue quien puso mucho dinero en esa casa y yo creo que si tengo que ser honesta, se acaba de cumplir uno de mis sueños. De verdad, yo deseaba de todo corazón que Liliana reaccionara de esa forma. Que dijera, yo regreso con mi marido y regreso con mi hijo y obviamente regreso a esa casa porque es mía. Y el señor creo que se aseguró muy bien, doña Susana. Así que, ¿cuándo empaca sus cositas como dijeran? Es que no me voy a salir, no me voy a salir de esa casa. No me voy a salir, no me voy a salir. Hasta ahí, hasta ahí. Sara Olivia, ¿cuánto tiempo crees prudente tú como abogado que le tenga que dar la señora Liliana, propietaria de esa casa, para que salga doña Susana? Hay dos formas. Una, que usted de manera voluntaria llegue a una cuestión conciliatoria con Liliana y con Manuel y que usted de propia voluntad se salga. Que establezcan un término, eso lo tendrán que decidir ellos, qué término le da. Y si no, Liliana, ejercer las acciones correspondientes para que logre recuperar el bien. ¿Cuándo quieres que se salga, Liliana? Ya, en cuanto a ella se puede decir, ya, que se salga. A ver, Juan Carlos. Nada más invitarlos a trabajar un proceso de terapia porque obviamente hay muchísimas situaciones que arreglar y se necesita una parte, como lo decía la licenciada, que los pueda conciliar y obviamente también en aspectos de pareja la necesitan. Alguien que analice la situación y entender que no podemos construir sobre escombros. Primero tenemos que limpiar un poquito el territorio, poner nuevamente algunos cimientos de amor, recuperar la confianza, crear canales de comunicación, poder explicar al niño que queda con ustedes qué está sucediendo, qué pasó con el papá, tratar de darle unas palabras y una versión de lo sucedido de tal manera que él lo pueda entender y que no siga creando como ciertas situaciones malas en relación a sentimientos hacia el papá. En relación a la abuela, no podemos desaparecerla del mundo. Siempre creemos que las personas tienen, como lo dice la señora Rocío, la oportunidad de evolucionar y así lo creemos, señora Susana, también. Si la vida va demostrando diferentes situaciones, si hay ciertas circunstancias con las cuales usted tiene que tener un aprendizaje, la invitamos también a un proceso de terapia en donde podamos ver qué se puede recuperar de sus acciones y cómo acercarse nuevamente a sus hijos si ellos así lo permiten. Entonces, pues mucho trabajo que hacer en terapia con ellos. Muchísimo, ojalá que acudan. Muchas gracias. Yo inicié el programa presentándoles una denuncia, viene de la señora María Leticia y viene también Jonathan, su sobrino, desde Ciudad Mante, Tamaulipas. Es acerca de una señora de 74 años de edad que está privada de su libertad desde hace cuánto tiempo. Ya van para año y medio. ¿Y quién la tiene privada de su libertad? Mi hermana menor, Karina García Martínez. ¿Jonathan? Sí, mire, lo que pasa es que ella es muy interesada, ella lo que quiere es la casa. ¿Quién? Aparte mi tía Karina, que es la que tiene a mi abuela. Pero tiene ocho hijos tu abuela. Sí, pero ahorita solamente los que están apoyando, pues es mi tía Leti, mi papá, mi tía Teresa y los otros son los que la están apoyando. Y un tío que está en San Luis Potosí que también es el que le está apoyando a mi tía y a mi abuela. Porque yo vi que tu abuela está golpeada del brazo. Me llamó mucho la atención. A mí este tipo de imágenes, sinceramente, no solamente me duelen, sino que me resultan aberrantes. Seres que cuidaron de nosotros con tanto amor, ¿cómo es posible que terminen de esta forma? ¿Te pareces? Tú eres nieta de la señora. Qué bárbara, eres la cara viva de tu abuela, ¿ya te viste? Eres igualita a tu abuela. ¿Tú la visitas? No nos dejan verla, he cambiado las chapas de la casa. No nos dejaron ni entrar. Pero la señora tiene diabetes, tengo entendido. Diabetes, sí, padece el corazón. Me la atropellaron, quedó mal, no puede caminar bien. ¿Por eso está en la silla de ruedas? Pues el equipo de producción de Cosas de la Vida fue hasta Ciudad Mantes de Tamaulipas y eso fue lo que encontramos. Adelante, Erika. En este momento vamos saliendo de las oficinas del Ministerio Público aquí en Ciudad Mantes de Tamaulipas en el área de protección a la familia. Y como habíamos comentado, aquí está la señora Leticia quien fue la denunciante con respecto a la retención ilegal de su madre. La buena noticia es que las autoridades irán con nosotros en este momento al domicilio para checar el estado físico de la señora Marcelina que al parecer está siendo retenida en contra de su voluntad. Nosotros queremos ver a mi madre, tenemos un año y medio, ella está enferma, en silla de ruedas no ve. Mi hermana Karina dice que ella pide 100 mil pesos y deja la casa. Y es muy triste llegar a esa edad y que lo traten los hijos a uno así. En este momento las autoridades se van retirando de domicilio de la señora Karina. Nos piden que por favor nos dirijamos a las oficinas del Ministerio Público de la Ciudad para que podamos conversar de qué fue lo que ocurrió dentro de la casa y qué respuesta tiene Karina a las denuncias de su hermana Leticia. Una persona que presenta un signo ya por la edad ya tiene cerca de 45 años más o menos. Entonces, de igual manera tiene momentos de lucidez. Se altera un poco cuando llegamos porque es lo mismo. Vamos saliendo en este momento de las oficinas del Ministerio Público en donde acabamos de tener una amplia conversación con las autoridades que fueron al domicilio de la señora Marcelina que al parecer está siendo retenida ilegalmente por la señora Karina. Las autoridades nos confirman que la señora Marcelina estaba dentro del domicilio. Ellos nos aseguran que el estado físico de la señora es correspondiente a una persona de la tercera edad pero por la denuncia de la señora Leticia la señora Karina está siendo citada por el Ministerio Público para que presente a su mamá Marcelina y de esta forma un médico legista pueda determinar su estado físico y mental. Nosotros seguiremos aquí reportando para ver qué ocurre con esta historia porque lo único que pretendemos es que la señora Marcelina de 74 años de edad esté bien y que sus hijas puedan compartir con ella. Nosotros vamos a ir de la mano con ustedes. Así tengamos que ir a Ciudad Mante esa servidora va con ustedes. Pero tu mamá tiene que ser presentada ante las autoridades y las autoridades tendrán que determinar qué es lo que le corresponde a la señora y lo que le corresponde a respeto. Así de sencillo. Esta empresa tiene un compromiso con ustedes. ¿Pueden creer mi palabra? De que presentamos a su madre presentamos a su madre y obviamente le mantendremos informado a todos ustedes. Llegó el momento de despedirnos no sin antes comentarles que si Dios usted lo permite nos vemos mañana con más cosas de la vida. Mientras eso sucede que Dios los bendiga y doña Susana se quedó muy quieta. Será que a la palabra reflexionada hasta se me está lenguando la traba lo mantendremos informado también acerca de aquella historia. Hasta mañana. Son las cosas de la vida Son las cosas de la vida Son las cosas de la vida Son las cosas de la vida